Esto es 2 Minutos de Noticias. La Expo Solidaria nuevamente se realizó en el anfiteatro José Hernández por la costanera General San Martín, donde el municipio de la ciudad de Corriente autoriza para poder ubicarnos gratuitamente. Estas personas son expositores que son de la mano de obra especializada, como artesanos, club de abuelos, capillas, parroquias y todo lo que pertenece a la Expo Solidaria para que ellos puedan vender su producto y toda la platita que puedan recaudar, esa platita les queda a ellos. Es una forma de colaborar en este mundo que nos tocó vivir. El ambiente fue hermoso, tu pregunta fue buena, ya que justo como era el partido de la Argentina y donde hemos logrado ese triunfo, todo estaba programado para nosotros poder estar también en esa aljarabía de la Argentina y donde los expositores han compartido todo ese día, almuerzan juntos y no tienen que pagar ni siquiera el formulario de inscripción. Víctor, ¿alrededor de cuántos artesanos me decía que estuvieron presentes aquí en esta Expo Solidaria? Los artesanos generalmente estamos en 15, un número de 15 personas, 15 expositores. Pueden venir en grupos, o sea, está una mesa que expone, pero pueden ser dos o tres o su familia. Esto fue Dos Minutos de Noticias.